Hola que tal chicas como están? Espero que super bien, bienvenidas al canal nuevamente, mi nombre es Vanessa y en este video como ya pudieron verlo en el titulo vamos a estar haciendo ese maquillaje que ustedes ya pudieron ver en la miniatura de este video y bueno es un maquillaje utilizando una paleta de sombras nueva, muy económica el look que quiero realizar hoy es como para una ocasión especial, algo un poquito glam pero super fácil, rápido y que sea sencillo, que sea muy fácil de hacer y pues bueno la paleta que voy a utilizar el día de hoy es de la marca Duquesa si ustedes son nuevos aquí en el canal, no has escuchado hablar de esta marca, ya tengo varios videos aquí en mi canal también tengo un video de la tienda Duquesa donde pues les hice un pequeño recorrido donde pueden encontrar esta marca es aquí en el centro de la Ciudad de México, en calle González Ortega exterior número 4 en Plaza Beijing les voy a dejar sugerido por la parte de aquí arriba el video del recorrido por si lo quieres ir a ver y recuerden que también hacen envíos, en el primer comentario te voy a dejar toda la dinámica de compra y recuerda que si presentas su captura de que lo sigues en alguna de sus redes sociales que están aquí en la pantalla ellos te van a dar precio de caja master desde una pieza la paleta que voy a utilizar en esta ocasión es esta que está demasiado grande como pueden ver vean las letras son holográficas, ahí dice Duquesa y la verdad es que tiene muchos colores este es su cartoncito deslizable, en la parte de aquí atrás vienen lo que son los ingredientes las redes sociales de la marca que igual están aquí en la pantalla y pues esta paleta me gusta mucho porque tiene tonos neutros pero también tiene pops de color y glitter esta es la historia de color de esta paleta que me encanta porque trae sus tonos neutros que son muy básicos pero algunos pops de color, vienen sombras mates, satinadas y pues el glitter que viene en la parte de aquí abajo que esto le da un super plus a la paleta para que hagas maquillajes más dramáticos, más como de noche entonces bueno chicas vamos a comenzar, ya traigo mi párpado también con mi prebase de sombras y vamos a comenzar con el primer tono como ya pudieron ver esta paleta de sombras no tiene espejo entonces les voy a mostrar la sombra que ocupo y voy a estar utilizando mi espejito la primer sombra que voy a ocupar va a ser esta, de hecho ahorita tampoco traigo rubor ni iluminador porque voy a utilizar alguno de estos como rubor chicas y alguna sombra satinada para iluminar el rostro pero primero voy a estar tomando esta sombrita para ocuparla como tono de transición quiero hacer un halo eye y en el centro poner un poquito de glitter así como ustedes ya pudieron ver el resultado final así que esta sombrita me la voy a poner por toda la cuenca, es un tono super clarito ahí está ya esta tonalidad, solamente la tomé una sola vez la verdad es que no puse varias capas, solamente quiero que este tono me sirva para difuminar el siguiente que va a ser este de aquí, es un poquito más oscuro que este primero que ya coloqué y con una brocha sueltecita, de hecho es la misma que utilicé voy a sacudir un poquito el exceso y lo voy a poner un poquito más abajo del primer tono que ya puse para ir marcando un poquito más la cuenca voy a cambiar de brocha, voy a utilizar esta que también es para difuminar pero bueno si es un poquito grande pero no tan suelta como la anterior con esta chicas voy a tomar esta sombrita café oscura de hecho es el café más oscuro que trae esta paleta y esta me la voy a poner en las dos esquinas tanto interna como externa de mi párpado para empezar a crear ese halo eye y lo que voy a hacer es sacudir un poquito el exceso de esta sombra y me la voy a poner justamente aquí y la otra, este, el otro puntito aquí en la esquina exterior y de aquí los voy difuminando hacia adentro puedo tomar un poquito más, ahorita voy a ver que intensidad me queda ya difuminando porque pues si quiero que se vea como en profundidad pero no quiero que quede tan oscuro el maquillaje entonces de aquí ya nada más lo voy difuminando ligeramente hacia el centro no voy a conectar estos dos puntos nada más los voy a difuminar hacia adentro ahí están ya esos dos puntitos que coloqué de la sombra oscura ahora voy a tomar la primer brocha para difuminar muy bien esta parte de arriba no tomé más sombra solamente con lo que le quedó a la brocha le voy a pasar un poquito nada más por el borde para que pues se vea mejor difuminado y para mí esta intensidad del tono oscuro así está bien, les decía que no quiero algo tan oscuro, tan profundo entonces para mí pues así ya está bien ahora con la yema de mi dedo voy a tomar esta brocha que es, esta brocha perdón, esta sombra que es atinada es como rose gold se las voy a enseñar es esta sombrita que se ve bien bonita es bastante brillosa y esta me la voy a poner justamente aquí en el centro en donde no coloqué nada de sombra vean que bonita se ve refleja la luz, súper súper bonito y siempre les he recomendado que esta sombra las apliquen así con la yema del dedo para que pues queden mejor pigmentadas con la brocha que apliqué la sombra oscura voy a difuminar estos bordes para que no se vea así como que muy marcado el corte de cada color y se vea así como todo difuminado es súper fácil, la verdad es que también las sombras se difuminan fácilmente y pues solamente es cuestión de hacer movimientos laterales y meter demasiado el color hacia el centro para que pues no nos tape obviamente el punto de luz que acabamos de poner ahora voy a colocar un poco de glitter obviamente para este maquillaje un poquito glamuroso voy a tomar este de aquí abajo que es también un tono rose gold viene también esta rosita de aquí por eso es más clarito y siento que de hecho este que tengo chicas va muy bien con la blusa que traigo y que también es como rose gold entonces por eso quise hacer un maquillaje de este estilo y solamente lo voy a poner aquí a toquecitos en el centro únicamente no voy a saturar mucho nada más quiero darle como que hay unos toquecitos de brillo porque realmente el color que me quedó debajo de fondo me gustó mucho entonces no quiero que se tape nada más como para que le dé ahí un toquecito de glitter y como pueden ver pues ya no necesita pegamento estos glitter ya traen su adherente entonces ya nada más se colocan así directamente también con el dedo obviamente no nos pueden faltar las pestañas postizas para nuestro maquillaje y bueno yo ya puse una capita previa de rimel para pasar ahora si a poner las pestañas voy a utilizar estas que también son de la marca duquesa la caja trae mucha variedad de modelos yo quise elegir estas que son un poquito más cortas del inicio de nuestro ojo y como más alargaditas al final son unas pestañas un poquito tupidas pero siento que con este maquillaje van muy bien entonces me las voy a aplicar y ahorita les muestro como se ven pues aquí están y aplicadas las pestañas chicas y bueno como tip a mi me gusta rizarlas un poquito para que se vean más levantadas y pues bueno siento que no se ven tan dramáticas pero hace la diferencia en este maquillaje y ahora como punto de luz en el lagrimal me voy a estar colocando este tono de aquí que no es tan amarillito porque tenemos este de acá que este si tiene un tono más dorado pero este será entre dorado y rosita entonces me voy a poner este de aquí de hecho también ese lo voy a utilizar como iluminador en el rostro me gustan mucho las sombras metálicas de esta marca porque la verdad es que se ven bien brillositas nada más lo voy a difuminar hacia los lados este también me lo voy a poner en la puntita de la nariz y en el puente con una brochita de abanico voy a tomar ese mismo tono para ponérmelo en el área de los pómulos ay quedó bien intenso pero siento que se ve bonito vean chicas a las sombras la verdad se les puede dar bastante uso siento que por eso es una paleta bastante completa y pues bueno así como se veía este iluminador como les había comentado yo no traigo rubor todavía y quiero utilizar esta sombra a modo de blush también me gusta mucho esta de aquí pero siento que si ya es un poquito más intensa y pues siento que si pigmenta mucho me va a costar trabajo difuminarla entonces con una brochita angular voy a tomar este tono de aquí que es como un tono coralito y aparte son unos tonos de rubor que a mí me gustan mucho y siento que esto ya le va a dar más vida al rostro porque la verdad es que yo sin rubor yo no puedo estar siento que la cara se ve como no sé como triste sin vida y la verdad es que el blush hace la diferencia me pongo también un poquito aquí en la puntita de la nariz y voy a aplicar del otro lado ya para finalizar con este maquillaje voy a utilizar mi labial este también es de duquesa es un tono nude muy bonito que también con este maquillaje siento que va perfecto porque es como un nude cafecito de hecho es como las sombras que estuvimos utilizando en los párpados y siento que va súper bien este labial es líquido es mate de larga duración y la fórmula es muy buena no son nada pegajosos ni son resecos y bueno así quedaría ya nuestro maquillaje terminado la verdad es algo que a mí me gustó porque se me hizo súper rápido algo fácil y es un maquillaje que yo utilizaría perfectamente para día para un evento social algo donde tengas que ir arreglada pero que no se vea demasiado cargado el look y tampoco algo tan sencillo entonces siento que se ve bonito chicas y lo que me gustó de la paleta es que es muy versátil como vieron tiene tonos súper neutros ah pues sus tonos ya más fuertes como sus pop de color entonces puedes hacer algo desde muy natural algo para noche algo colorido trae tonos de transición y como vieron pues le dimos diferentes uso a las sombras así que bueno pues me gustó la paleta ustedes déjenme saber qué opinan qué les pareció este look ya saben que me ayuda mucho si le dan like al video no olviden revisar la cajita de descripción donde encuentran las redes de duquesa también mis redes sociales para que me sigan por allá y pues gracias por haber visto este video les mando un abrazo y nos vemos pronto con otro videito y nos vemos pronto con otro videito y nos vemos pronto con otro videito